Iniciamos en Quibdó, donde los familiares de los militares en poder de la guerrilla del ELN recibieron con esperanza las pruebas de supervivencia de los uniformados. El ELN dijo que la liberación se podría dar en los próximos días. Francisco, buenas tardes. ¿Qué dicen los familiares de los militares secuestrados? Gina, televidentes, buenas tardes. Efectivamente, después de 15 días de ser retenidos por el ELN, ayer se conoció la primera prueba de supervivencia de los cuatro militares y los dos civiles retenidos por este grupo insurgente. Con esperanza y alegría, familiares de los militares y civiles retenidos por el ELN recibieron la prueba de supervivencia enviada por este grupo insurgente. Me sentí muy contento, la verdad, cuando escuché la voz de mi padre, porque era lo que tanto pedíamos, era lo que tanto aclamamos, que era una prueba de supervivencia. Quería decirle que lo amo, que lo estoy esperando con los brazos abiertos, que estoy bien, que no se preocupe. Mientras las energías se renuevan entre los miembros de las familias de los secuestrados, la diócesis de Quibdó hace un llamado a las partes para acelerar el proceso. Estas personas han sido alejadas de su familia, están recibiendo un trato inadecuado en estas circunstancias. Por su parte, Uriel, cabecilla del Bloco Occidental del ELN, reiteró la voluntad de este grupo por concretar la liberación. Todavía no hay protocolo de liberación, entonces eso es cuestión de días. O sea, no va a ser hoy, no va a ser mañana, no va a ser pasado mañana. Pero por lo menos ya el gobierno manifestó su voluntad de disponerse a habilitar un espacio, entonces es cuestión de días. Los cuatro miembros de la Fuerza Pública y los dos civiles completan 15 días en poder del Ejército de Liberación Nacional. Esperan entonces los familiares y las autoridades en el departamento del Chocó que en los próximos días se dé la activación oficial de los protocolos de liberación de los secuestrados. Desde Quibdó, Francisco Palacios, CMI, La Noticia.